Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex nos te ayudará. Bueno, soy el abogado Alexander Cross y de nuevo tenemos otro segmento corto de nuestro podcast, Duda Irrazonable con el abogado criminalista Alexander Cross. Pues hoy nosotros recibimos un mensaje interesante, de nuevo, en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex, abogado. Abogado, ¿qué me sucede si la policía me para para investigar mi conducción en estado de ebriedad? Pues, ok, esa es buena pregunta. ¿Qué le pasa si un policía lo para a usted por manejar borracho, en efecto? Ok, pues, si a usted se le detiene, siempre, siempre debería de ser cortés y cooperativo con el policía. Incluso si usted está libre de cualquier tipo de alcohol o drogas e incluso si está seguro de que su conducción no mostró nada inusual. Nunca, y esto es súper importante, nunca discuta con un policía en la calle, en la calle. En la corte es otra historia, pero en la calle nunca discuta con el policía. Tienen que entender, tienen que entender que la aplicación de la ley es un trabajo duro y a menudo nervioso. Y la actitud que se le muestra al policía a menudo puede hacer toda la diferencia. En cuanto a sí o no, el encuentro será desagradable para usted. Pues, este era un segmento corto de nuestro podcast, Duda Irrazonable con el abogado criminalista Alexander Cross. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos para hacer una cita al 1-800-530-1800. No se olviden de compartir este podcast con sus amigos y su familia para que ellos no pierdan información crucial que les pudiera ayudar a ellos en el futuro. Y, si usted quisiera obtener notificaciones automáticas en el futuro de podcast, no se olviden de apretar el botón de suscripción. Ten buen día. Adiós.